Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Sheet Y hoy en este videito os mostraré en detalle Aunque sí que es cierto que obviamente, os lo explico, ¿vale? No tenía demasiado tiempo para grabar, de hecho estábamos en un 5 vs 5 Nosotros todos grabando contra gente que también estaba grabando Por tanto no podía hacer mucho por mi cuenta ¿Qué hice? E intenté conseguir el máximo tiempo posible para obviamente grabar lo que vais a ver justo ahora Vamos a ver el mapa en detalle de Oregon Puede ser que algunas partes las pase demasiado rápido y que haya algunos cortes Pero obviamente venía alguien a decirme, oye, no sé cuánto, tranquilo, tranquilo, ahora vengo Pero bueno, simplemente es que venía alguien a decirme algo y nada, simplemente eso Corté digamos esas pausas sin problemas, ¿vale? Mi gente, espero que os encante este videito Agradecería un buen like, un reto de 4.000 likes A ver si podemos volver a ponernos en tendencias en España Porque sí, hace un día, bueno un día de que estoy grabando esto Hace dos días llegamos con el trailer de personajes al top 42 de tendencias ¿Tú te crees? Creo que ha sido mi primera vez que he sido tendencias en España La verdad es que estuvo bastante bien, así que sinceramente mi gente Muchas gracias a todos de corazón Porque, hostias, un tendencias así en España En plan, what the fuck, me encantó, sinceramente aquí en YouTube También agradecería que le dierais justo al enlace que hay abajo Donde pone click para apoyar Que en este caso os llevaría hasta el canal de Rainbow Six España ¿Por qué os digo esto? Pues porque obviamente yo puedo traeros todo esto Gracias a quién? Gracias a Ubisoft España Gracias a Rainbow Six España Por eso simplemente con darle un click ya me apoyaría Le apoyaríais a ellos Y en este caso pues, hostias, hacéis posible que en otras temporadas Vuelva a ir yo a donde vaya En este caso el evento y así poder traeros toda la información en el menor tiempo posible Así que mi gente, ahora que sí, no me enrollo mucho más Os dejo con el mapita de Oregon Iba a comentarlo por encima, pero debido a que tampoco se escucha demasiado bien y tal Digo, mira, os lo pongo de fondo Y así podéis ir viendo tranquilamente todo Vale, la verdad es que está muy muy chulo Lo tengo que decir que es un mapa muy bueno Con muchísimas rotaciones Sinceramente me gusta bastante Es un mapa muy limpio Se sigue viendo claramente que sigue siendo el mapa de Oregon Porque obviamente sí, es el mapa de Oregon Simplemente reworkado ¿Qué pasa? Que hay muchas zonas que están totalmente cambiadas Aunque si hacemos un poco de memoria Se puede recordar que es lo que había ahí exactamente Y como última, si me queréis preguntar algo sobre el mapa Dejádmelo en los comentarios Porque estaréis viendo comentarios y estaréis respondiendo Mi gente, no me enrollo mucho más Un ratito de 4.000 likes Dadle al link que hay justo ahí abajo Como ya he dicho, para apoyarme Y ahora es que sí Os dejo con el vídeo Os dejo con el vídeo Secure the bombs Down to 10 seconds Down to 5 seconds Keep an eye out for Op 4 Attempting to defuse your bombs Down to 10 seconds Down to 10 seconds Down to 10 seconds Down to 11 Out to 10 seconds それ me ha dicho Down to 10 seconds Down to 11 seconds Down to 11 seconds Back to 10 seconds Up in vitamins Up in vitamins ¡Gracias! 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 You have entered an enemy controlled area. Leave now. Your location has been compromised. ¡Gracias! 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 You have been spotted by hostiles. Fall back. ¡Gracias! ¡Gracias!